Me tiene que tocar la peor parte Episodio 3 Grandes músculos Bueno, pesabas 274 kilos, ¿verdad? Bueno, sí, claro, porque sé que ahí fue donde estudiaste, ¿verdad? Es que yo pensé que si me inscribí a alguna escuela tenía que ser esa Pero ¿y los 10 meses que faltan para las pruebas? Debo entrenar hasta entonces Por supuesto, tengo que esforzarme mucho más que el resto Para así poder lograrlo Eran las 6 de la mañana del día del examen Llegué a tiempo Después de todo, no tuve tiempo de probar el poder que me regaló All Might Me trogué su cabello ¿Pero de verdad heredé su poder? Hola, Kak-chan, ¿cómo estás? Espero que te vaya muy bien en los exámenes Esforcémonos al... ¿Ah? Después de ese día, Kak-chan ya no me hizo nada Solo me asusté por la costumbre Ahora eres diferente Sí Recuerda estos últimos 10 meses Da el primer paso Para convertirte en un gran héroe Llegó tu momento ¡Le hablé a una chica! Muy bien Llegó el día Es la hora de cosechar los frutos de mi entrenamiento con All Might durante estos 10 meses Me voy a convertir en el héroe que siempre soñé que sería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!